Bueno, vamos a aprovechar, se ve que me fui de mambo con otras notas, y tengo 12 minutos para hablar con Cecilia Durán, que es wine maker de Roca Madre, a quien le cuento la salud y le cuento una pequeña anécdota. Hola Cecilia, ¿cómo andas? Soy Macu. Hola, ¿qué tal Macu? ¿Cómo estás? Todo muy bien. El otro día comía con uno de mis hijos, tengo tres, y me dice Tommy, pa, tenés que hablar con la gente de Roca Madre, no sabés qué ricos son esos vinos. Así que, acá estamos. Bueno, un gusto. Acá estamos conversando. Ustedes están en Altamira, en Valle de Uco, ¿verdad? Exactamente, sí. Valle de Uco es muy grande, y bueno, Altamira es una región bastante pequeña dentro del Valle de Uco, pero que es de súper buena calidad para hacer vinos, y bueno, estamos ahí, tenemos la suerte de estar ahí. Hice un ciclo que voy a retomar, de hecho, ya estoy armándolo, en Instagram con vivos, y hablé con muchos, muy amigos, Mariano y Paola, no sé, Daniel Pi, no sé, Susana Malvo, los chicos que hacen, como ese, Norton, etcétera, etcétera, y muchos más, muchos, muchos más. Sí que me los perdí a ustedes, los voy a invitar pronto. Pero contame de dónde vienen, qué hiciste antes de estar en Roca Madre, y contame un poco de vos y de tu socio también, tenés un socio ahí, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad, de hecho, el winemaker es mi pareja, que se llama Juanfa. Ah, ¿no sos vos? ¿No sos vos winemaker? Yo no soy la winemaker, precisamente, digamos, yo trabajamos juntos, sí, decidimos los cortes juntos, pero bueno, tenemos esta empresa en conjunto, que se llama Roca Madre, yo vengo más del palo de la arquitectura, del diseño. Ah, mirá, ah, ok. Y bueno, y Juanfa, que es mi pareja, viene también de otro palo, él estudió música, como formación de base más joven, y bueno, su familia tiene una finca en Altamira, hace 100 años está en la familia, y bueno. ¿100 años que están instalados ahí? Sí, en realidad, fueron terrenos que, sí, del bisabuelo, que bueno, que se mantuvieron en la familia, y bueno, el papá es el que empezó con una marca que se llama Finca Suárez, que fue como la marca de, la primera marca de vino de la familia, aunque ellos tienen como un bisabuelo, que era enólogo, y también fue una figura muy importante de la enología, porque fue el primero que hizo un libro sobre las cepas de los vinos, un estudio sobre las cepas, así que bueno, este es como un prócer dentro de la historia del vino. Mirá vos. Pero la familia no tuvo marca de vino hasta que la creó el padre a fines de los 90, a principios de los 2000, digamos. ¿Y cómo se llama tu pareja? ¿Cómo se llama el winemaker? Juan Suárez, Juan Fasso. Ok. Y bueno, nosotros, él empezó en esta marca familiar, y después Roca Madre surge como parte de un proyecto nuestro, de tener una marca propia, también en relación al crecimiento de nuestra familia, cuando empiezo Roca Madre también tuvimos un hijo, así que bueno, está un poco ligado a este proyecto que emprendimos más como pareja, como familia. ¿Ustedes viven ahí en Altamira o no viven ahí? Bueno, lo que pasó también es que la marca empezó en el 2018, 2017, por ahí, pero en el 2020 nos agarró la pandemia, y la pandemia la pasamos ahí en Altamira. O sea, nosotros nos estábamos haciendo una casita para pasar las vendimias, y bueno, nos terminamos mudando ahí para pasar la pandemia, y bueno, y ahí nos dimos cuenta de todo el potencial que tenía el lugar para seguir creciendo el proyecto, digamos, para seguir haciéndolo crecer. Y entonces, después de pasar la pandemia, nos volvimos a Buenos Aires, y ahí decidimos que nos íbamos a mudar a Altamira, así como más, como una decisión más de proyecto, no tanto de, bueno, pues nos pasó la pandemia por encima. Y bueno, empezamos a pensar en cómo hacer crecer el proyecto más allá de la marca de vino, y bueno, ahora estamos de hecho con un proyecto que está por comenzar pronto, que es la construcción de una bodega ahí en Altamira. Mirá qué interesante. ¿Y qué vinos tienen? O sea, ¿qué sacaron? ¿Qué variedades y qué tipo de cepas, etcétera? Bueno, en lo que es Argentina, y particularmente Mendoza, el Malbec obviamente es súper importante. Claro. Así que bueno, eso es como una cepa súper fuerte, pero a nosotros particularmente nos gustan mucho los vinos blancos. Ah, mirá. Así que, bueno, le damos mucha bola a eso. En la finca hay plantado Chardonnay, semillón. ¡Qué rico! Es una historia linda, sí, es una historia linda porque, bueno, hay un cuento familiar que este bisabuel había dicho que el que hiciera, el que plantara semillón en Altamira iba a ser el mejor vino blanco de Argentina. Y con ese cuento, como más de historia oral de la familia, Juanpa decidió plantar un viñedo de semillón para vinificarlo, no vender la uva, sino vinificarlo por completo. Y entonces, bueno, se recuperó, como se sepa, que por ahí no era tan común hace unos años. Ahora hay mucho más semillón, pero cuando es lo que... Mirá, qué interesante. Me parece que algún día hablando con un enólogo me hablaba del semillón más vinculado a San Juan o a San Luis, no me acuerdo quién era. Mirá, bueno, la verdad que ahí en Altamira se dan súper bien los blancos en general y el semillón, además, es un viñedo que está muy cuidado, es como el viñedo de nuestro jardín casi en la casa que tenemos ahí. Claro. Así que es un viñedo muy boutique, como se dice ahora. Claro. O sea que mi hijo tiene que haber probado un vino de ustedes blanco, pero hicieron el Valbec e hicieron estas dos variedades de blancos, entonces. Tenemos varios, tenemos blanco, hay un rocamadre blanco que es un chardonnay, pero después también tenemos una línea que se llama Viñas Viejas, en donde tenemos un semillón, tenemos un Chenin. Ahora, uno de los vinos más nuevos que sacamos es una criolla blanca, que la uva se llama Pedro Jiménez, y bueno, hay como diferentes variedades. Claro, pero en tinto sacaron solamente Malbec, entonces, ¿o no? No, 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 en tinto también tenemos criolla, que es una uva que no producimos en la finca, sino que se compra en otro viñedo, en Vistaflores, que también es Valleduco, pero que no es Altamira. Después tenemos un tinto, que es un blend entre Malbec y Cabernet, bueno, tenemos diferentes... Qué rico, me encantan los blends. Diferentes tipos, diferentes cepas y diferentes blends también. Mirá qué bueno. ¿Y ustedes están exportando? Me pareció escucharte que decías de para Argentina, ¿no? ¿Están exportando ya? Sí, sí, estamos exportando bastante. Exportamos a Brasil, a Estados Unidos, son como los mercados más importantes, pero también exportamos a Europa. Tenemos un importador en Alemania que distribuye para otros lugares de Europa, como España, por ejemplo, ahora. Así que diría que esos mercados son como los más importantes. También Canadá. Mirá qué interesante. Y eso que todavía no hicieron la bodega. Cuando hagamos la bodega, chao. Bueno, tal cual, exacto. Sí, cuando hagamos la bodega va a ser un crecimiento importante para nosotros, porque, bueno, no es lo mismo tener tu casa que no tenerla, ¿no? Claro, obvio. De todas maneras, nosotros tenemos en la finca un galpón donde elaboramos una parte de la producción, una parte la elaboramos en una bodega de terceros, donde alquilamos como el espacio para elaborar los vinos. Y después hay un galpón que tenemos en la finca. Y ahí, bueno, hacemos visitas, recibimos visitas desde este año, que está trabajando Matías con nosotros. Él recibe las visitas súper bien. Todo el mundo se queda muy contento con la atención de Mati. Así que, bueno, veamos. Qué bueno. No tienen restaurante ahí, ¿no hay, no? No, no. Nosotros no tenemos restaurante. Ok, pero pueden ir, la gente puede ir a ver, probar los vinos, etcétera. Sí, sí, y hay restaurantes en la zona. También mismo dentro de la finca, como es una finca familiar compartida con otros miembros de la familia, la prima de Juan tiene un restaurante que se llama Kundo. Ah, ok. Que es ahí muy cerquita. Y así que, bueno, como todavía nosotros no tenemos nuestro propio restaurante. No, no, pero está muy bien. ¿Y cuántas hectáreas tienen ahí plantadas? Son alrededor de 15. Perfecto. Y ustedes también además compran otras uvas a otros proveedores. Claro, en el caso de Roca Madre sí, sí. Compramos uva como la criolla, la criolla blanca también, la criolla tinta, la criolla blanca. Para hacer el rosado también compramos uva de pinó. Así que, bueno, sí, algunas cosas compramos y otras cosas son uvas propias. Se me terminó el tiempo, Cecilia, pero ¿dónde se compra? Yo, por ejemplo, estoy en Buenos Aires. ¿Dónde se puede conseguir o se compra por internet? Mirá, nosotros lo distribuimos nosotros el vino, así que nos pueden escribir y nosotros les pasamos listas. Perfecto. También están en muchas bibliotecas y muchos bares de Buenos Aires. No sé, por ejemplo, por Palermo se me ocurre, hay una biblioteca que se llama Penet Van o el bar de vinos naranjo también. Y bueno, están en muchos lugares. Perfecto. Y ustedes están en Instagram como Roca Madre, ¿no? Vinos Roca Madre es el Instagram. Y si nos quieren contactar por mail es vinosrocamadre.gmail.com Perfecto. Cecilia, muchas gracias y, bueno, felicitaciones por los ricos vinos. Bueno, bueno, muchas gracias por el interés y los esperamos cuando quieran. Será un placer. ¿Cuánto queda desde la ciudad de Mendoza? Mira, Altamira. Altamira está bien al sur del Valle Uco, son 100 kilómetros más o menos. En auto es una y media. Sí, sí, 50 minutos. Sí, sí, un poquito más. Bueno, depende de dónde está. Una hora, una hora y pico. Por lo menos mínimo una hora, mínimo una hora, pero vale la pena. Bueno, seguro. Cecilia, muchas gracias. Adiós. Bueno, nada, un beso. Chau, chau. Chau, chau, un beso. Bueno, Cecilia Durán es la mujer de Juan Suárez, que es el winemaker de Roca Madre. Linda historia, ¿eh? Como siempre, la pandemia, el 2020, los atrapó ahí en esa casita que se estaban haciendo y finalmente ahora es su casa principal. Y bueno, y armaron todo un negocio con Roca Madre, que es un vino que parece que está muy bueno. Y bueno, eso es lo que pasa. Gracias.